Bien, el caudal a través de un circuito tiene que balancearse porque normalmente existen a veces requerimientos diferentes, siempre en el punto en que se unen dos flujos, dos caudales, es decir, caudales que llevan a circuitos diferentes con requerimientos diferentes de cohesión, entonces normalmente se va a requerir un balanceo porque los circuitos que requieren menos presión o menos caudal se tienen que ajustar los circuitos que requieren mayor precio incaudal, de manera tal que se cumplan los requerimientos del más exigente y a su vez el menos exigente tenga que ajustarse a ese requerimiento mayor, entonces este análisis se realiza en el punto de balanceo hidráulico, es decir, en el punto en que ambos requerimientos distintos convergen y se debe tomar como valor de análisis el circuito que exige mayor presión, si ustedes se fijan bien la fórmula de balanceo típica que usamos, que vamos a usar en el curso es Q, el cociente de caudales debe ser igual siempre a la raíz cuadrada de las presiones, esto en realidad lo podemos derivar, si regresamos a Hassan-William, es dados dos caudales diferentes podemos despejar las presiones en esta fórmula, incorporando el algoritmo que la presión final es igual, la pérdida de presión por fricción es igual a la presión inicial menos la presión final y toda esa derivación matemática nos va a llevar a eliminar el coeficiente de fricción y el diámetro de la tubería y nos lleva, como hemos visto en las primeras clases, a esta fórmula que es que el caudal es igual a un coeficiente donde se incorporan todos esos valores constantes como c, d, diámetro, etc. y todo va a depender de la presión a la 0.54 por alguna razón que desconozco, este valor se ha redondeado a 0.5 y finalmente se le saca la raíz cuadrada a p digamos, para una mayor exactitud podríamos decir que este raíz de p es p a la 0.54 p1 a la 0.54 sobre p2 a la 0.54 pero para efectos de la NFPA 13 nos pide el balanceo con raíz cuadrada no elevado a la 0.54 esa sutil diferencia se asume como un redondejo pues en realidad debe conocerse que este método no es estrictamente correcto e el caudal en el ramal varía según la raíz cuadrada de la presión pero la pérdida de presión por fricción es a la 1.85 entonces si ustedes sacan en la inversa de 1.85 nos va a 0.54054054 infinito por lo tanto el caudal a través de un ramal implica tanto a la relación q-p y también en realidad el valor del k también está redondeado en la fórmula k raíz de p a p a la 0.5 cuando en realidad debe ser k a la p a la 0.54